Antes de que Marc empiece, Gonzalo ha dejado por ahí una pregunta al aire, que no sabía si Fernando Trujillo le estaría viendo. Pues Fernando Trujillo ha tuiteado, no entiendo cómo puede Gonzalo dudar de quién de nosotros es más gracioso. Otra cosa es quién es más grande, claro. Bueno, pues ahora viene Marc. Yo creo que a Marc le conocemos todos, de muchas batallas y de muchas guerras. Y no voy a gastar mucho tiempo en presentarle. Simplemente no tengo ni idea de qué va a hablar, pero va a hablar como si fuera de Bilbao, seguro. Me pregunta que cómo abre las diapositivas. Le echan de Google. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no voy a hacer tan bien como Gonzalo, pero voy a hacer mi intento también. Eguerdión, cEPo, zakaur emmen e gotea, Egia y Zangoda, Bilbo, munduaren centro del A. Me ha sacado la chuleta. Eso no vale. Muy bien. Bueno, menudo habéis liado, ¿eh? Menudo habéis liado. Qué pasada es venir aquí siempre. Uno no puede nunca decir que no. Las pocas conversaciones que hemos tenido en el Coffee Break ya han sido bastante espectaculares. La verdad es que yo vengo muy motivado de la barbaridad, de hambre, de innovación que hay aquí. Es que lo notáis, ¿no? ¿Cuántas ganas hay? Hay muchas ganas. Es que es precioso. Yo creo que lo más espectacular del evento han sido las galletas con la impresión de Google. Ha sido bastante impresionante. Un aplauso por los alumnos de Estelería. ¿Verdad que sí? Bueno, yo quiero decir que hacer una presentación a vosotros aquí en el País Vasco es muy complicado. Y es muy complicado porque sabéis mucho. Y de verdad, sabéis mucho sobre nuestras herramientas. Y la verdad es que es difícil sorprenderos con algo, ¿no? Traeros algo que sea relevante y no digas, uy, esto lo he escuchado todo. Además, yo supongo que a estos eventos vienen algunos que tampoco saben tanto, ¿no? Que vienen a aprender y a conocer. Entonces, uno tiene el dilema de cómo de avanzado o cómo de básico lo hace. Así que voy a intentar hacer un poquito de cada. Mi objetivo es que todos os vayáis de aquí con algo que no sabíais antes. A ver si lo conseguimos. Voy a dejar que leáis. Si hay algo que parece que estamos todos de acuerdo es que el mundo cambia rápidamente, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Demasiado rápido casi, ¿no? Ahora, lo que pasa, y es algo que yo creo que no salta a primera vista, es que rápido es un adjetivo relativo. El mundo cambia más rápido que antes, que ayer, pero más lento que mañana. O dicho de otra manera, y creo que esta frase a mí me gusta mucho porque nos invita a tener una actitud distinta. Hoy es el día donde el mundo cambia más lento del resto de vuestras vidas. Si miramos el cambio tecnológico o pedagógico o cualquier cambio como un tren al que hay que subirse, hoy es el día que va más lento. Mañana irá un poco más rápido. Y pasado también. Yo creo que esto en Bilbao y en el País Vasco, en Euskadi, lo sabéis, pero me parece una reflexión bonita, ¿no? Es decir, oye, esto de cambiar rápidamente, sí, es muy sencillo ver qué cambia depende con quién lo comparemos, ¿no? Si lo comparemos con el pasado o lo comparemos con el futuro. O de otra manera, si lo comparamos, ¿dónde querremos estar? Entonces, bueno, yo creo que hay algunas de estas diapositivas que algunos ya las habréis visto, pero yo creo que el contexto es muy importante. No hablamos de transformación, hablamos de cambio, hablamos de cambiar metodologías, hablamos mucho de pedagogía, a veces también mucho de tecnología. Pero por qué estamos haciendo este cambio es esencial. Yo creo que mis compañeros han hecho eco de alguna de estas ideas, pero hay un cambio de era, como decía Gonzalo también antes, ¿no? Un cambio de era funciona, ocurre principalmente y no solo, pero cuando un recurso que era escaso se convierte en abundante. ¿Por qué? Porque se desbloquean un montón de cuellos de botella y se crean otros. ¿Por qué es esto importante? Porque donde hay cuellos de botella en la sociedad es donde se crea valor. Es donde las empresas, esas oportunidades, esas inversiones, ese riesgo, funciona para desbloquear ese cuello de botella, para crear otros caminos, etc. Entonces, si los cuellos de botella cambian, se transforma una industria. Como también hemos dicho, no solo se ha transformado la manera en que nos comunicamos y de diferentes maneras, sino incluso cómo nos relacionamos. Cómo conocemos gente hoy es muy distinto de cómo nos conocíamos hace 50 años o 20 años incluso. La transformación realmente es de era, era de pre-internet y era post-internet. Y ahora la información está en todos lados. Y me ha encantado, lo que ha dicho Raúl, sobre el control-c, control-v. Claro, si tú le pides a un niño, dame esta información, la manera más eficiente de hacerlo es control-c, control-v. Lo están haciendo correctamente. Si quieres que hagan otra cosa, pídeles otra cosa. ¿Sí o no? Me ha encantado. Al final, la información, ya no es importante saber la información. Lo importante es cómo la usamos. Eso es lo que se está pidiendo hoy en el mundo laboral. O eso es lo que les va a hacer productivos. Tanto si trabajan como una empresa pequeña, una startup, una grande, una familiar, no importa. El tema como creatividad, solución de problemas, comunicación, colaboración, toma de decisiones. Estas son las competencias que se están valorando hoy en día. Y yo creo que esta diapositiva es fácil, ¿no?, que nos entre por un oído y salga por otro, porque todas las competencias aquí nos resultan familiares, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo gente haciendo fotos, ¿no?, y comunicación es algo que a todos nos viene cerca. Nadie dirá, uy, no entiendo esta palabra. Pero la competencia de comunicación, ¿y eso qué? Por ejemplo, todas estas fotos, ¿dónde las compartís? ¿En Twitter? ¿Algún sitio más habría que compartirlas? ¿Cuál más? En la de fotos, que hay un álbum, muy bien. ¿Algún sitio más donde convendría convertirla? En Instagram, me dicen por aquí. ¿Alguno más? ¿Alguien da más? Facebook, redes. Entonces, ¿cómo decidís dónde hay que compartirla? Depende, por ejemplo, del objetivo de esa comunicación. ¿Uno comparte por obsesión? Porque si no comparte uno no tiene la dosis diaria de likes. Sabéis que el acceso a redes sociales ya está demostrado que genera dopamina. Es adictivo. Y es una de las pocas cosas en la sociedad que generan dopamina y no regulamos. Todas las otras cosas que generan dopamina, como el tabaco, la comida, sexo, cualquier de estas cosas, está altamente regulado. En las redes sociales, no. Yo entiendo que habrá un objetivo, ¿no? Queremos compartir, queremos compartir conocimiento, por ejemplo. Queremos conectar con otros educadores. Dependiendo de ese objetivo, escogeremos unas redes u otras. Yo probablemente podríamos ir por toda la sala preguntando en qué redes lo queréis compartir y ninguno diría Xing, que es el LinkedIn chino. ¿Por qué? ¿No queremos colaborar con los educadores de China? Simplemente no conocemos esa red, ¿verdad? Cuando escogemos, ¿no? Vamos a escoger en qué red compartimos. ¿Hacemos un análisis previo del objetivo de la comunicación? ¿Hacemos un análisis de qué redes hay? Igual que hemos hecho análisis y hemos visto de qué herramientas hay. Y entonces decidimos a que no lo hacemos. Eso es la competencia de comunicación en día. Por eso estas competencias son distintas de las que sabemos hacer. Por eso son niveles de construcción por encima de lo que nos viene de alguna manera como nativos digitales incluso a los chavales. Parece que que sepan utilizar un teléfono quiere decir que saben usar tecnología. No es cierto. Tú ves a los chavales y dices, ¿y ese teléfono cómo puedes trabajar con él? Y dices, no sé, pero yo Angry Birds me lo he pasado entero. Es decir, no, una cosa es saber usar una tecnología, otra es usarla de manera productiva o poder crear sobre ese uso de tecnología. Entonces, la pregunta un poco yo creo que es, ¿qué te hace competitivo hoy en día? ¿Qué te hace competitivo de aquí 15 años? Por suerte, en esto no hay tanto debate. Si hubiera debate en esto, o mucho, estaríamos muy perdidos. Entonces, esta es una diapositiva que encontré hace muy poquito, no la he traducido aún, porque es de un estudio y me parece algo bastante ilustrador. A izquierda tenemos los tipos de trabajos que más van a perder en los siguientes años, puestos, y en el futuro los tipos de trabajo que más van a añadir puestos de trabajo. Entonces, aquí la pregunta, obviamente, es ¿para qué trabajos, no?, ¿para qué tipo de trabajo estamos preparando a nuestros estudiantes? Cuando les explicamos sobre alternativas profesionales, cuando les hablamos del mundo, ¿de cuáles hablamos? Me acuerdo, había una anécdota, ¿no?, y comentaba un taxista que estaba muy orgulloso de que había convencido a su hijo de no ir a la universidad y sacarse la licencia de taxista. Esto era en Reino Unido, o sea, en Londres, ¿no?, la licencia de taxista, la verdad, es que es casi como una carrera. Y alguien le dijo, ¿y tú has oído hablar de los coches autónomos? Y yo, no, ¿qué es eso? Esa conversación acabó de diferente manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo, y puede sonar algo cliché, pero la tecnología realmente puede ser un catalizador para solucionar grandes problemas. Y yo creo que hay una definición de tecnología que a mí me gusta muchísimo y que creo que le pone en perspectiva las cosas, ¿no?, y es una definición subjetiva de la tecnología. Solo llamamos tecnología aquella tecnología que se ha inventado después de que nosotros naciéramos. ¡Ostras! Entonces, cuando alguien te dice, no, es que a mí la tecnología no me gusta, y dices, no, es verdad, lleva ropa. La ropa es tecnología, las gafas que llevas tecnología, el lápiz, el tenedor que usas, todo eso es tecnología. Lo tienes hiperasumido porque es de antes de que tú nacieras. Entonces, a nadie no le gusta la tecnología, lo que no nos gusta es la ignorancia. O sea, lo que no nos gusta es no saber cómo usar algo, pensar que se nos van a desmadrar los niños, que se nos van a descontrolar, o que vamos a hacer un mal ejemplo. Eso es lo que no nos gusta. En estos ejemplos tenemos el tema de conectividad. Por ejemplo, decimos que Internet, en general, todo el mundo está conectado, mejor o peor, sabemos que no, la conectividad en los centros es una tarea muy pendiente. Pero la realidad no es así, solo tenemos aproximadamente un tercio de la población del mundo verdaderamente conectada a Internet. Justamente en Kenia fui hace poco a investigar un poco el sistema educativo para intentar contrastar, y más gente tiene Internet que electricidad, que me pareció espectacular. Por eso hay centros donde se van todo el mundo a cargar los teléfonos, porque tienen teléfono pero no tienen cómo cargarlos. Es espectacular. O temas como, por ejemplo, el de diabetes o muchas otras enfermedades, donde el cuidado realmente empeora mucho tu calidad de vida. Estos dos ejemplos, tenemos el ejemplo de Loon, ¿habéis escuchado hablar de los balloons, de los globos de conectividad de Google? ¿Cuántos habéis escuchado hablar de Loon? Mucho friki ahí, ¿eh? Y lo de Google Iris, ¿lo habéis oído hablar? ¿Quién ha oído hablar de Google Iris? Muy bien, muy bien. Yo creo que esto es muy fácil decirlo, este tipo de diapositivas, pero ha salido esta semana una noticia que a mí me alegró muchísimo, y es, no sé si habéis visto, que ha habido unas inundaciones terribles en Perú. ¿Alguien ha visto las noticias? Lo que mucha gente no ha visto es que Google ha enviado un montón de estos globos, ya, ¿no?, como en la implementación de esta tecnología más grande que hemos hecho hasta ahora, porque hasta ahora todavía han sido pilotos, y hemos dado acceso a Internet a varios diez miles de personas afectadas en la zona, para coordinar servicios de rescate, para comunicar a sus familiares y a sus amigos que están bien, y para, simplemente, habilitar comunicación donde más se necesitaba. Este es el tipo de cosas que tecnología puede hacer, y desde luego las que Google está obsesionado en hacer, ¿no? Las que realmente son transformadoras. Yo creo que trabajamos demasiado con tecnologías, que llamo yo tecnología cebolla, ¿no? Luego diré un poquito más sobre este tema. Entonces, a nivel de competencias, muchos habéis visto hostilidad positiva, yo creo que está bien recordarla. Oye, top competencias pedidas en el mundo laboral hoy. Este, en concreto, en un estudio de The Economist, hay muchos más, pero, de nuevo, esto realmente no está en debate demasiado. Lo que tenemos más en debate es con qué metodología podemos enseñar estas competencias, cómo las evaluamos, como tercer pilar que teníais en vuestro centro, y esas no son nada, nada, nada fáciles. Entonces, acercándonos un poquito más hacia, oye, cómo podemos usar la tecnología de manera eficiente dentro de los centros, me gusta hablar de este ratio. ¿Algunos sabéis qué es? Este es un ratio de un estudio que hizo la consultora Gartner, una de estas consultoras muy grandes, y, básicamente, representaba el ratio ideal de usuarios a personal tick en una organización para que la tecnología se use de manera productiva. Es decir, en una empresa, en un colegio, en cualquier institución, si ponemos tecnología, tiene que haber un grado de soporte para los usuarios para que la usen bien. ¿Cuál es este ratio? ¿Qué porcentaje? Entonces, 71 significa que habría 70 usuarios en el colegio, por ejemplo, ¿no? 70 estudiantes barra profesores por cada coordinador tick. ¿Qué os parece? Buen chiste. ¿Algún voluntario? Por aquí sois de centros, ¿también? ¿Cuántos coordinadores tick tenéis en vuestro centro? Tres. ¿Y cuántos estudiantes? 1.200. 1.200. Tenemos un ratio... ¿Y los tres coordinadores tick están a tiempo completo, a jornada completa? Ah, porque si uno es a jornada completa, ¿qué son? ¿Cuatro horas a la semana? Hay dos a jornada completa y uno a un 20. Un 501. Y es de los mejores. ¿Eh? Y están diciendo, pues yo menos. Normalmente lo que yo escucho es un ratio de un mil o dos mil uno, si contáis como jornada completa. Y eso es la realidad. Yo os podré contar misa. Y Garner nos podrá contar misa. Ahora, te digo una cosa. El estudio también es otra realidad. Ese es el ratio que hace falta para hacer un buen uso de la tecnología. ¿Podemos ver ahora cómo no nos puede sorprender que los proyectos tecnológicos hayan fallado tanto en la educación? Si ese es el ratio que más o menos se necesita, podemos estar un poco alejados. Pero si tú estás a mil uno o dos mil uno... Y yo lo veo muy fácil, ¿sabes? Como encontré este estudio, porque yo me sorprendió, ¿no? En mi empresa, cuando alguien tiene un nuevo gadget, un nuevo ordenador, una nueva aplicación, un nuevo servicio, y hay alguna nueva tecnología, la gente nos echamos a la yugular para usarlo. Nos encanta. Porque siempre podemos hacer algo que no podíamos hacer antes. Y en cambio, en los colegios, cuando le dices a un profesor, oye, ¿ahora tengo una nueva app o un nuevo dispositivo? El globo deshinchao. ¿Por qué? Ah, normal, normal. Entonces, este ratio, ¿no? Yo supongo que ninguno de vosotros va a contratar 10 ticks el año que viene. ¿Eh? ¿A que no? No hay para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? Hay que solucionarlo igualmente. O sea, y las tecnológicas, yo creo que tenemos mucha responsabilidad de ayudaros con esto. Entonces, mi teoría es que este 71 viene determinado por herramientas muy antiguas. Herramientas que no son escalables. Herramientas que no son de este siglo. Que no son de esta era. Hablábamos, mencionaba antes muy rápidamente lo que yo llamo la tecnología cebolla, ¿no? Es decir, hacer un producto y durante las siguientes dos décadas solo ir adquiriendo capas. Y no cambiar al centro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si en el medio de esas dos décadas cambias de era y vamos a leer post-internet, tienes herramientas que intentan funcionar en internet que fueron diseñadas cuando internet no se sabía si tenía H o G. Que eran de otra época. Y claro, no pueden ser gestionadas, necesitas un montón de soporte, fallan todo el rato. La formación es un libro que es mayor que todo el currículum de biología de todo bacherato. Y dices, ¿cómo usamos todo esto, no? Y yo creo que hay que intentar diferenciar y desarrollar un ojo crítico con la tecnología que tenemos. Al final, nos estamos convirtiendo en expertos. Tenéis la presión de convertiros en cierto grado de expertos de cómo usar esa tecnología para vuestro beneficio. Entonces, tenéis que tener unos criterios. Es decir, oye, de toda la tecnología que hay y la barbaridad que hay, tendré que tener unos criterios para ir escogiendo. Entonces, hay dos tipos de innovaciones. Esta innovación incremental, innovación transformacional. La innovación incremental significa que hemos añadido un 10, 20, 30, 40% de funcionalidad a la anterior tecnología. Muy necesaria. La transformacional es cuando le estamos dando la vuelta y rediseñamos completamente algo. Es lo que en Google llamamos la filosofía 10X. Algunos me habéis escuchado hablar de ella. Y si intentas mejorar un producto o una solución por 10, intentas multiplicar por 10 la funcionalidad, no puedes aumentar un 10%, no puedes optimizarlo. Tienes que realmente rediseñarlo. Entonces, el ejemplo que me gusta poner es, por ejemplo, un coche. Teníamos coches desde el Forte y fuimos aumentando ABS, GPS, radio, cinturones, airbags, tal. Todo eso que son innovaciones incrementales, geniales, ¿verdad? Pero incrementales. Hay un momento donde queremos volar. Es que esto, el charco y el barco es rento. Nos queremos volar. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a atornillarle alas al coche, ponerle hélice y a intentar hacerlo volar? O decimos, mira, a lo mejor hay que empezar desde cero, ¿no? Vamos a construir un avión que sea para volar. Esa es la diferencia. Entonces, yo creo que, y aquí en el País Vasco es mucho menos que en otros lados, la verdad, pero en sistemas operativos, aún estamos un poco ahí, estamos muy acostumbrados a este tipo de tecnología. La consejería le encanta a este tipo de tecnología. Tenía que decir algo, digo, soy muy blando ya, si no. ¿Tú volarías en esto? ¿Volaríais? Complicado, ¿no? Y, sin embargo, lo estamos usando cada día. ¿Por qué? Porque cuando llevamos 30 años usando una tecnología, es normal que no podamos, ¿no? Realmente sea como Coca-Cola, ¿no? Tomarse una Coca-Cola es el genérico. Pues, convertimos en eso. Entonces, de ahí el hecho de, oye, vamos a desarrollar un ojo crítico y analizar si este producto en los últimos 10 años ha hecho algo transformacional o se ha dedicado a añadir 10% e invertir en interfaz, ¿no? En que la UI, ¿no? En la interfaz sea súper moderna. Pero el producto detrás es moderno, ¿no? ¿Hemos cambiado o no? Al final, si queremos transformar la educación, tendremos que usar tecnología que nos ayude a transformar. Si no, nos vamos a ir tropezando y nos vamos a seguir tropezando. Entonces, voy a dar un ejemplo concreto que a mí me gusta bastante sobre cómo hacemos eso en Google, ¿no? De nuevo, un ejemplo de muchos. Lo de Google Loon o Iris son otros ejemplos. ¿Cuántos habéis oído hablar de realidad virtual? Todos, ¿verdad? Esto es para ver quién se ha dormido, ¿eh? Sé que todos habéis escuchado. Y había alguno por ahí, ¿eh? Que de algún codazo le podía dar al... ¿Cuántos? Y no vale Google Cardboard. Imaginaros que Google Cardboard no existe. ¿Cuántos lo habéis usado dentro de la clase? ¿Dentro de la clase, con vuestros estudiantes? Uno. Y ya está, ¿no? ¿Por qué? Lleva tiempo existiendo la realidad virtual, ¿eh? Los cascos valen, ¿no? Una barbaridad. 800 euros puede valer un casco. El portátil, ordenador, para controlar ese casco vale más. Vale unos 2.000 euros. Estos son datos reales, ¿eh? No hay ninguna manera de que el profesor pueda gestionar esa experiencia con alumnos. Y ves y fórmate en eso. Claro, no, no, no. Muy inaccesible. Es lo que yo hablo, lo que llamo tecnología de titular de prensa. ¿Hemos desarrollado un casco? Hala, toda la prensa, todos los blogs. Y el profesor dice, genial. Al libro. ¿Por qué? Porque eso no está cerca, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos desde Google? Pues, por ejemplo, unos ingenieros en Suiza, un fin de semana dijeron, uy, pues esto de la realidad virtual, la física es muy sencilla. Y con una caja de cartón y el móvil, que al final todos vamos teniendo móvil potentes, hicieron unas gafas de realidad virtual. Pam, ya tienes tu casco. Y vale 5 dólares de hacer la cartón. De hecho, si te lo fabricas tú, un euro. Puede valerte. Ostras, nos hemos cargado la parte económica. Importante. Pero aún así, ¿no? Yo le doy unas gafas o 30 gafas a un profesor y digo, bueno, ya le cago con esto. ¿Y cómo hago que no se me vaya por ahí? Y como un montón de cosas, ¿no? Entonces, hicimos ese puente hacia educación, que son expeditions. A ver si me van los vídeos. Son unos gifs, ¿eh? Tampoco. Bueno, esto es como se ve dentro de expeditions, ¿eh? No sé si se cargarán o no. Pero básicamente hacemos que, oye, usamos esa tecnología de realidad virtual que teníamos y cogemos y hacemos unas aplicaciones, tanto para el profesor como para el alumno, donde el profesor controla la experiencia totalmente. ¿Cuántos de aquí habéis probado Google Expeditions? Tenemos un kit, que está, me parece, que gestionando Xenon. Aseguraos de que le echáis un vistazo, si no lo habéis visto. Básicamente, el profesor, puedes parar la experiencia para que todas las gafas se pongan en negro y que te tiendan. Salen todas las expediciones. Tenemos más de 600, ¿ya? Expediciones nuestras. Creo que de aquí no mucho, probablemente lo abramos, para que creéis las vuestras propias. Ahí creo que no, la creatividad ya se despega. Y ayer justo anunciamos un par de cosas nuevas en Expeditions que me parecen bastante espectaculares. Una es las anotaciones. Es decir, el profesor, desde su tableta donde gestiona la Expedition y ve donde todos están mirando y los puede indicar y tal, podrá escribir o dibujar encima de esa expedición, marcando cosas, y todos lo verán en sus gafas también. Entonces, imaginad, os veis ahora capaces, tal vez, durante el siguiente año o dos años, decir, mira, yo con esto me atrevería, lo puedo controlar todo yo. Es una experiencia offline, por cierto, no necesita conectividad. Genial, ¿no? Y, además, ¿no? En el momento que controlo todo y puedo hacer anotaciones y puedo controlar toda la experiencia. Ostras, parece que ya nos vamos acercando, ¿no? Además, hemos anunciado que estamos haciendo, o estamos lanzando, lo lanzaremos de aquí poco, estamos haciendo lo que llamamos el Pioneer Program de Expeditions, pero en realidad aumentada, que utiliza la tecnología de nuestro proyecto Tango para, pues ya lo sabéis, ¿no? Para proyectar diferentes, pues, moléculas, volcanes, esos son los que he visto, y utilizar también realidad aumentada, que tiene un potencial espectacular. De nuevo, pensando siempre en una tecnología que sea económica y sencilla, porque si no, tecnología titular de prensa, ¿verdad? Tenemos nuevos productos, ¿eh? No sé si habéis probado Inbox para Educación, que convierte tu maneja de entrada en un gestor de proyectos, que a mí me gusta muchísimo. Tenemos el nuevo Sites, ¿eh? Que aún es sencillo, le faltan cosas, pero la verdad es que la facilidad y la adaptabilidad es una pasada. O Cast for Education. ¿Cuántos conocéis Cast for Education? Encuentro que no muchos, normalmente. ¿Conocéis Chromecast? ¿Chromecast sí o no? El pinganillo que esté, mejor regalo de Navidad que podéis hacer. Cast for Education es una extensión de Chrome, gratuita, y que no necesita de hardware, donde aquel ordenador que tenéis conectado al proyector, que sé que tenéis conectado al proyector, si le instaláis esta extensión, convierte ese ordenador en una Chromecast virtual. De manera que todos los chavales y el profesor pueden cast, ¿no? Castear o enviar, imaginar el proyector sin necesidad de Chromecast. Y además, como está hecho para educación, el profesor puede aceptar o no si alguien lo envía, ¿eh? Que nadie sepa si es de listo. Entonces, esto quiere decir que mañana o esta noche podéis convertir todas vuestras aulas en inalámbricas. A cero coste. De nuevo, tecnología, ¿no? Que se acerque a la clase. Lo que podéis usar mañana, si queréis. Y, bueno, ¿qué más cosas hay, no? Yo creo que G Suite lo conocéis perfectamente. Entonces, me paso directamente a decir, oye... No conocéis G Suite, ¿no? Me dice que no conocéis G Suite. G Suite es Google Apps, ¿eh? Lo cambiamos de nombre, para el que aún esté un poco despistado. ¿Es de qué? Los jesuitas. Los jesuitas que están en frente. Entonces, gratis. He puesto gratis dos veces y lo que quería poner es sin asteriscos. Gratis sin asteriscos. Me comentaban antes, bueno, pero vosotros no le sacáis valor, ¿no? Y dice, bueno, importante entender, no hay anuncios en todos los servicios de G Suite. Además, mucha gente no sabéis aún que si estáis logueados con una cuenta de educación, en el motor de búsqueda, en Google.com, tampoco salen anuncios. Porque sabemos que lo usáis un montón dentro de la clase. Aunque no sea una app core, ¿no? De G Suite, que es donde nos comprometemos, sigue siendo importante. No hacemos perfil de anuncio tampoco, ¿eh? No sé, realmente no estamos, no ofrecemos G Suite gratuito para sacarle rendimiento por otro lado. Es una contribución y punto. Además, tenéis toda la infraestructura de Enterprise. Nos comprometemos a un SLA del 99.9% y lo cumplimos. Y, como tiene que ser, porque si no las herramientas no funcionan, tenéis soporte 24-7, teléfono y correo, en español. Además, y ahí la competencia desagradablemente se dedica a expandir muchas mentiras. Y vosotros, algunas, la habréis escuchado vosotros directamente también. Se dediquen a decir que no cumplimos con la ley de protección de datos. ¿Quién ha escuchado esto de la competencia? ¿Podéis todos decirle a esa persona que os lo envíe por escrito? A ver qué pasa. No me lo envíéis. Simplemente hacer ese ejercicio. A ver con quién estáis hablando. Porque es muy triste que la gente tenga que mentir de esa manera y no hablar de su producto. Tengo que venir yo aquí a decir esto por eso. Pero, bueno, obviamente cumplimos con la ley de protección de datos. Estamos certificados con el Privacy Shield, que es la última, ¿no? La nueva directiva de Puerto Seguro, bastante más potente. Y también estamos preparados y cumpliremos con el GDPR, que se entrará en vigor en mayo de 2018. Sabéis que muchas consejerías, algunas presentes, usan nuestros productos. BBVA es uno de nuestros clientes más grandes. No podemos permitirnos el lujo de no cumplir con la ley de protección de datos. Es más obvio que otra cosa. Es más, ¿no? La seguridad que tenéis al pasar a Google es muchísimo mayor que la que tenéis en vuestros centros. Y eso siempre es así. Hay una cita que os puede ayudar a entender esto. Y es que Google invierte más en seguridad que muchos países. Directamente. Y si alguno tiene duda, yo siempre digo, ¿por qué no hacemos, no? Si tenéis algún servidor en el centro, si aún queda algún servidor, podemos organizar una competición de hacking, ¿no? Entre los alumnos de bachillerato, que la mitad de la clase hackee el servidor de centro y la otra mitad que hackee Google Drive. A ver qué pasa. Nadie me ha aceptado la oferta aún. Yo aún tengo esperanza. Entonces, bueno, este es un poco el resumen, ¿no? De, oye, ¿cuál es nuestra oferta para educación? Tenemos G Suite como plataforma, Classroom. Habíais visto antes que usabais muchísimo Classroom. Ya lo conocéis. Expeditions, que tenemos varias novedades, como he comentado. Chromebooks, también lo conocéis bastante. Ahora diré algunas actualizaciones. O los programas de educación. Uno que me gusta a mí resaltar es Made with Code, que es para, hemos creado un montón de contenido y currículum para atraer el público femenino a la informática. Que es un problema de diversidad que tenemos importante. Lo tenemos dentro de Google, también. Nosotros hemos publicado datos de nuestra diversidad en diferentes departamentos. Y dentro de ingeniería, nosotros no. Pero dentro de ingeniería hay una falta de mujeres clara. Hemos visto que el problema está en el número de graduadas que salen de informática en las universidades. Por eso hemos querido contribuir en lo que hemos podido, pues para atraer a ese público femenino, para hacerle el contenido mucho más ameno, más diverso. Y realmente es para todos, no solo para mujeres en absoluto. Pero bueno, yo os animo a echar un vistazo y aprovechar algo si os es útil. Como podéis imaginar, es gratuito. También, aún no he puesto demasiada información, pero traemos cloud a educación también. Supongo que la mayoría de vosotros sois de enseñanza preuniversitaria y de ECP. Pero lo quería decir, por si a alguien le interesaba, que ya estamos ofreciendo a universidades que den clases de informática créditos para nuestras herramientas cloud para que aprendan a trabajar en las herramientas más potentes que hay. Entonces, bueno, la idea es que apliquéis desde el formulario. Creo que es, ¿no? Si buscáis Cloud Credits Google Universidad sale y que digáis qué cursos se va a aplicar y entonces os lo damos, ¿vale? Estos son algunos ejemplos de cursos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, ¿no? El tema de networking, de redes, de ciberseguridad, de administración de sistemas, etcétera. Entonces, bueno, ¿y a qué velocidad innovamos, no? Ahora entro con una red ahí, la de updates. Espero que alguno os sorprenda alguna o que no la sepáis, porque así os llevaréis algo, ¿no? En G Suite estamos teniendo un montón de cosas. Yo creo que quedó claro que fuimos pioneros, o aún los hemos, por lo visto, en colaboración a tiempo real. De manera que la colaboración era una obsesión nuestra. Hacía falta a nosotros, como empresa, colaborar de esa manera, a tiempo real, sin versiones, sin adjuntos, sin incompatibilidades. Y, bueno, siempre estamos pensando en qué es lo siguiente que necesitamos innovar, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que nos va a diferenciar? Y la siguiente ola de innovaciones viene de la aplicación de inteligencia artificial a las herramientas. De la aplicación de inteligencia artificial para que se hagan más inteligentes, para que nos ahorren más tiempo. Hay un montón de cosas mecánicas que los algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning, como se le llama, nos pueden ayudar muchísimo. Alguna, por ejemplo, es ahora en tema de calendario. No sé si habéis visto que cuando vais a poner una cita en calendario con una persona de vuestro dominio, de vuestra organización, podéis hacer que busque automáticamente momentos que estéis los dos libres. Que busque automáticamente salas. Y además esas salas intenta mirar las que te han gustado, dónde están y guardar tus preferencias. Ese tipo de cosas van a venir muchas más y algunas ya están disponibles. No sé si la habéis visto. Por ejemplo, ¿no? Este botoncito de Explore. ¿Quién ha probado el botón de Explore en alguno de los documentos? No muchos. Genial. Este, de nuevo, esto es un poco, ¿no? Por aquí van a venir este tipo de innovaciones. En documentos, por ejemplo, te ayuda a citar información, a añadir imágenes, a buscar contenido, tanto interno como externo, del contenido que tienes en el documento. A nivel de presentaciones, te puede diseñar la diapositiva automáticamente. Tú imagínate que tienes que hacer una diapositiva para los chavales, pero son horas hacer una presentación. Añades solo texto, control C, control V, imágenes. Y luego le das a Explore. Bueno, aquí como esto queda feo, ¡pam! Y puedes hacer diferentes diseños que automáticamente te predefine. ¡Ostras! Yo hice alguna presentación el otro día y algunas de las diapositivas las hice así, no todas tampoco. Me ahorro un montón de tiempo. Imagínate no tener que diseñarlo. Me he saltado una, creo. Esta, la de hojas de cálculo es una pasada también. Podéis preguntar, no sé si está solo en inglés aún, probadlo, si está en español. Cuando tenéis un montón de datos, imaginar un montón de notas, podéis preguntar con lenguaje natural, preguntas. Oye, ¿cuál es la nota media de los alumnos chicos de tercero de eso en biología? Interpretas el lenguaje natural, lo convierte en una fórmula y te da la respuesta. Y además te sugiere gráficos que tal vez te sean útiles. De nuevo, muchísima inteligencia artificial en hacer esto mejor y mejor. Esto es muy incipiente, irá mejorando mucho. De nuevo, el soporte al español, no sé si aún está, es una de muchas cosas que tiene que mejorar. Y otra que yo creo que me pedís mucho, ¿no es? ¿Qué tal YouTube en los centros? ¿Complicado gestionarlo o no? Es un monstruo, ¿verdad? A muchos no conocéis que está youtube.com barra edu. Tenéis más de 700.000 vídeos curados de educación. Pero además está el mundo entero de YouTube, ¿verdad? Bueno, esto es una cosa que he añadido porque me he dado cuenta que muchos no conocíais que con Chromebooks y G Suite podéis tener un control de YouTube espectacular. Por ejemplo, una de las que más me gusta a mí es el tema de whitelisting y approvers. Es decir, puedes bloquear todos los vídeos de YouTube por defecto y luego seleccionar lo que se llama aprobadores, ¿no? Approvers. Es decir, en general los profesores deberían ser todos approvers, entiendo yo. Y entonces cada vídeo que el profesor cree que es relevante y que es apropiado puede aprobarlo directamente desde el vídeo. Si tú eres un profesor y estás dentro del dominio y abres un vídeo, bajo te pone si está habilitado ver tu organización o no. Y tú puedes aceptarlo o rechazarlo. Ostras, solo en un mes probablemente no. Ya hemos whitelistado la mayor parte del número de vídeos que vamos a poder utilizar. Y no se pueden salir de esto. Es una cosa que, pues oye, partners como Xenon, que certificados de Google, los pueden ayudar a montar y que puede ayudar, ¿no? Daros aún más control sobre ese uso de tecnología dentro de la clase, que es algo que realmente queremos hacer. Esto es cómo se puede hacer. Es simplemente el artículo del centro, ¿no? Del Help Center. Classroom, también hemos sacado muchas cosas nuevas. Por ejemplo, tenemos todo el tema de atención a la diversidad, seleccionar por estudiantes, algo que nos pedíais mucho. Seguimos innovando en Classroom. Ha tenido una bienvenida tan grande que nos hemos dedicado a ello. No sé si sabéis que las aplicaciones de móvil también podéis anotar como profesores, ¿no? Para corregir, directamente escribir encima, anotar. Y como ahora en algunos Chromebooks y cada vez más funcionan las aplicaciones de Android, podéis abrir, ¿no? En los que son táctiles, la aplicación de Android de Classroom en Chromebook en vez de la de la nube y anotar allí también. No hace falta que utilicéis una tableta para hacerlo. ¿Qué más? Tenemos métricas de Classroom dentro del panel de administración. Yo creo que es útil para saber cómo se usa esa tecnología. Algo que yo creo que, por lo visto, podemos hacer ahora que no podíamos hacer antes, es entender mejor qué sucede en una clase. No parece que en esa clase era hermética y en cada colegio, de alguna manera, esa clase era sagrada, no se sabía qué se usaba más, qué se usaba menos. Esta es una manera de entender qué uso de la tecnología se hace para diseñar la formación. Recordamos, la formación es absolutamente clave para que la tecnología tenga un impacto. La tecnología en sí ni da una buena clase ni aporta nada. Depende de cómo la usemos. Bueno, pues si sabemos más cómo la estamos usando, podremos dar una formación mucho más personalizada. A nivel de Team Drive, ¿algunos habéis usado Team Drive ya? ¿Qué tal? ¿Nuevo, muy nuevo, útil? Team Drive es algo que nos habéis pedido una barbaridad y es básicamente una mejor gestión de la documentación dentro de las organizaciones, dentro de los colegios y los centros. Es decir, cuando tú creas una unidad de Team Drive, cuando creas documentos y los pones allí, en vez de ser del propietario, son de la organización, son del equipo. De manera que si una persona se va, no deja todo colgado y medio desaparecido, si una persona entra tiene acceso a todo. Tenéis una manera de proteger mucho más fácil todos los contenidos. En una época donde, oye, cada vez literalmente se crean más contenidos, independientemente de que se compaginen con otros, esto creo que ha sido muy bienvenido. De nuevo, entre nosotros, Soporte o vuestro partner de Google, os podemos ayudar a saber cómo usar esto, a cómo configurarlo, etc. Y luego, pues, he querido poner un ejemplo, porque al final es muy importante entender que desde Google no somos pedagogos. Nosotros no podemos deciros y no os vamos a decir cómo hacer una buena clase, porque no lo sabemos. Los que sabéis de pedagogía sois vosotros. Los que sabéis hacer una clase con 30 monstruos sois vosotros. No nosotros. Nosotros solo sabemos de tecnología. Intentamos entender cómo podemos hacer la vida un poquito más sencilla. Entonces, es un ejemplo que a nosotros nos sirve mucho para entender cómo se puede hacer uso de la tecnología de manera más eficiente, con un impacto en aprendizaje, dentro de la clase. Es el modelo SAMR del doctor Puente Dura. ¿Lo conocéis? ¿Cuántos lo conocéis, lo de SAMR? ¿Unos cuantos? Muy bien. Nos resulta muy útil. Básicamente hay cuatro niveles, ¿no? Oye, sustitución, aumentación, modificación y redefinición. Entonces, la idea es cómo estamos modificando las tareas o el comportamiento dentro de la clase dependiendo de esos niveles con esa tecnología. Entonces, un ejemplo. Imaginadnos una tarea original que es escribir una redacción en papel con unas fotocopias de 10 pesetas, decía el compañero, sobre París. Entonces, podemos ir a la biblioteca, hacer unas fotocopias, leer y combinar y hacer una redacción. Bueno, si ponemos tecnología, ¿no? Ponemos en los ordenadores y G Suite, por ejemplo, pues podemos hacer esto en Google Docs. Oye, pues ya no tenemos que ir a las bibliotecas, perdemos menos tiempo, no hay que gastarse las 10 pesetas y además podemos coger más media, ¿no? Unos vídeos, una imagen. Oye, hay una mejora, pero es poco tangible, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo que muchísimos centros, yo diría que casi una mayoría, se quedan en sustitución. Donde implementamos una tecnología, nos esforzamos en apagar fuegos para que la gente pueda hacer lo que hacía antes en esta tecnología y nos quedamos ahí. Claro, esto no vale, porque para hacer eso nos quedamos con el papel. Hay que seguir construyendo sobre esos cimientos, ¿no? Y yo creo que, obviamente, la tecnología y las tecnológicas tenemos la responsabilidad de facilitaros esa construcción y que esos cimientos sean buenos. Pero yo creo que Google, eso es bastante posible. Por ejemplo, podemos hacer ejemplos, oye, Aumento, podemos investigar online, como decíamos con Google Docs, pero podemos hacerlo en equipo. Y podemos compartir ese documento con el profesor antes de entregar la tarea. Por ejemplo, en Classroom eso se hace automáticamente, ¿no? Si compartís en Classroom, como profesores, podéis ver las tareas de los chavales mientras las hace. Y entonces le podéis dar feedback con comentarios, ¿no? Todos sabéis mucho mejor que yo que si damos feedback a un chaval mientras hace una tarea, el impacto que tiene el aprendizaje es muchísimo mayor que si le damos simplemente una nota al final o un feedback al final o incluso una semana después de que lo haga porque necesitamos corregirlo. Eso ya tiene un aumento de valor importante, pero en realidad solo estamos en mejora. Tampoco hemos transformado absolutamente el aprendizaje. Y los dos últimos niveles son esa parte más transformadora, ¿no? Oye, pues podemos hacerlo en equipo, compartirlo con el profesor, compartirlo también con la clase y que todo el mundo dé feedback a todos y que eso también tenga valor y que incluso uno puede presentar la de otro. Podemos hacer una parte colaborativa a diferentes niveles. ¡Ostras! Se parecerá más a lo que hará en las empresas, donde tú colaboras con tu jefe, pero con tus compañeros de equipo y luego con otros equipos. Y la última, donde redefinimos ese objetivo de aprendizaje, puede ser, por ejemplo, que conectemos, ¿no? Incluso a través de un Google Educator Group, de los que conocéis, pues en París, con un colegio de allí. Convencemos a los chavales de allá que hagan una redacción sobre Bilbo. Hacemos un hangout. Diseñamos una encuesta para hacerles preguntas sobre su ciudad. Recogemos información de manera primaria. Lo combinamos con la online. Trabajamos en equipo, lo ponemos todo en un documento. Luego lo presentamos y hemos practicado las competencias de trabajo en equipo. Solución de problemas, comunicación, diferentes idiomas. El aprendizaje no tiene nada que ver con esa tarea original. Ahora, esto no es sencillo. No es fácil hacerlo. Esto es un proyecto a largo plazo. Y yo siempre digo, ¿no? Si cada semana o cada mes hacemos un pasito, no hay límite a lo que podemos conseguir. Y gracias, bueno, con nosotros, con los diferentes agentes que tenéis y sobre todo con la comunidad, que sois los que más sabéis, podemos ir construyendo esto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser conscientes y muy autocríticos de dónde estamos, ¿no? Es decir, oye, yo con cada tecnología o cada profesor o cada materia, ¿dónde estoy aquí, no? ¿Cuánto he mejorado versus si no tendría esta tecnología? Y cuánto más puedo hacer, vamos a hacer un plan. Y ese plan puede ser a cinco años, ¿eh? Pues una pequeña innovación cada mes. Pero seguir progresando para que la tecnología no sea simplemente un hierro y una cosa más y una compra de hardware. Sino que realmente tenga el impacto en el aprendizaje que queremos que tenga. Entonces, bueno, voy acabando. Seguro que no me queda mucho tiempo. Un poquito tiempo aún. También quiero, a lo mejor, que me hagáis preguntas. Yo creo que siempre disfrutáis haciendo alguna pregunta y otros la tendréis. No quiero hablar una hora entera. Muy bien. Entonces, quiero hacer algunas de las sobre Chromebooks. Antes habéis contestado, pero os voy a preguntar otra vez. ¿Cuántos usáis Chromebooks en vuestro centro? Casi la mitad. Muy bien. Bueno, yo creo que muchos ya sabréis, ¿no? Chromebook es un ordenador con un sistema operativo nuevo, que es Chrome OS. Y básicamente lo quisimos hacer para adaptarse a las necesidades de hoy en día. Hablábamos de la tecnología cebolla. ¿Os acordáis? Esa no os vais a olvidar, ¿eh? No os vais a acordar de nada de lo que he dicho, menos la cebolla y el coche con alas. Nosotros podríamos haber cogido Android y haberle puesto un teclado. ¿Os suena ese approach? Pero no lo hicimos. Porque Android está chapado a la antigua. Da igual si es de Google, ¿no? Está basado en offline, en un ecosistema cerrado de aplicaciones. El sistema operativo es abierto, pero las aplicaciones solo son de Android, como de los otros sistemas operativos. Es difícil de gestionar, porque no fue diseñado para ser gestionado, como los otros sistemas operativos. Entonces, mientras que puede ser utilizado, y en primaria, por ejemplo, aún se utiliza de manera genial, no veíamos que esa era la manera de, ¿no? Los siguientes diez años en educación, lo que teníamos que recomendar. Y tampoco lo que va a funcionar en empresa. Ya sabemos que no, que las tabletas vienen del mundo consumidor, no del mundo laboral. Por eso, claramente, se están quitando del sistema educativo, al menos por encima de los nueve años. Y hicimos un Chrome OS basado en las necesidades que creíamos que tenía el usuario de hoy en día. Es velocidad, sabéis que los Chromebooks arrancan en menos de diez segundos, pero más importante, el Chromebook más barato del mercado, también arranca en menos de diez segundos. Y de aquí cuatro años, también arrancarán en menos de diez segundos. Y eso es algo que nadie os puede garantizar con otra tecnología. Ni siquiera nosotros con Android, por ejemplo. Tenemos la parte de seguridad. Sabéis que en Chromebooks no hay virus, ¿eh? ¿Habéis escuchado el ransomware? ¿Eh? ¿El cripto? ¿Cuál era? ¿Wanna cry? Sabéis que si hubiera tenido Chromebooks no nos hubiera pasado. ¿Lo sabéis o no? Es así, ¿eh? No os digo broma. No os digo más. Además, ¿no? La compartición de dispositivos es de la manera más segura que hay, porque todas las particiones están encriptadas, hay un montón de seguridad. De hecho, tengo una diapositiva soltera sobre la compartición de dispositivo y cómo está todo seguro, si a alguno os interesa. La sencillez, ¿no? Pues no hay aplicaciones específicas de Chromebook. Esa es la gracia, que no tiene caberlas. Las aplicaciones específicas del sistema operativo eran necesarias en la era pre-internet, porque era la única manera que podían ejecutarse. Pero, desde entonces, el ecosistema de desarrolladores ha intentado huir del enlace a sistemas operativos. Por ejemplo, el primer intento de hacer esto, ¿cuál creéis que fue? El primer intento de que los desarrolladores no tuvieran que pensar en el sistema operativo. A ver, estoy testeando el nivel de friquismo en la sala. ¿Cuál fue el primer intento de esto? ¿Linux? No. Linux es otro sistema operativo y las aplicaciones de Linux solo funcionan en Linux. Entonces, pese a ser sistema abierto y una contribución muy chula, no solucionaba esa parte. Pero mini punto por participación. ¿Alguien? ¿Suena a Java? Java Virtual Machine. Como desarrollador, tú desarrollabas en Java. Si Java estaba en los sistemas operativos, funcionaba. Java fue una revolución. Es que ahora se está quedando obsoleto, sobre todo tiene muchísimos problemas de seguridad, por eso nosotros lo bloqueamos. Pero fue un intento, ya veis, de los primeros, pre-internet incluso, de hacer una cápsula dentro del sistema operativo que fuera neutral. ¿Cuál fue la evolución de Java? ¿Nadie? Uh... Yo pensaba que eran muy frikis, ¿eh? Todo esto lo conocéis, ¿eh? Es un tema de ponerlo en perspectiva. Es, bueno, Flash fue de una manera un intento de esto, pero sobre todo HTML, la web, el navegador. ¿Por qué creéis que todas las aplicaciones nuevas de todos los servicios están en la nube? Porque les da igual el sistema operativo. Es más, ¿no? Hace seis años nadie hablaba de tabletas. No se hablaba prácticamente. Hace tres años no se podía educar sin tabletas. O sea, si no tenías, ¿no?, alguna tableta de algún tipo, no eras moderno. ¿Qué nos dice eso? De aquí cinco años habrá otro equipo nuevo, otra tecnología nueva que será percibida como esencial para educación. Y no sabemos cómo será, ni de qué país vendrán, ni de qué formato será, ni qué empresa, pero ¿qué es la única cosa que sabemos de ese dispositivo futuro? Que tendrá acceso a Internet. Lo sabemos. Entonces, si tú tienes tu herramienta en la nube, ya la tenemos. Entonces, no, la comunidad de desarrolladores ya hace mucho tiempo que intenta huir de eso. Y los otros ecosistemas cerrados luchan en contra. Y luchan en contra no porque aporte ningún valor al usuario, sino porque hace captivos a los usuarios. Y esa es una de las grandes diferenciaciones de Google. Nosotros queremos ser abiertos. Es mucho más fácil irse de Google. Podéis eliminar toda la información en cualquier momento. Podéis ver cualquier información que tenemos vosotros en cualquier momento y eliminarla y especificarla. No creáis que no tenéis control sobre lo que Google sabe de vosotros, que yo sé que es una percepción muy clara. Incluso todas las preferencias de anuncios. Si vais, no sé si es google.com barra ads preferences o algo así, es una búsqueda, os lo muestra. Se ve toda la información que hay en vuestro perfil. La podéis eliminar. Con Google también, si elimináis la cuenta, nos comprometemos a que en 180 días se ha eliminado todo registro de toda copia de seguridad de cualquier rincón de Google. Un compromiso legal, absoluto. Y sabemos que os podéis mover mucho más fácil. O incluso en Chromebook. Si estáis en Chromebook, podéis pasar a otros dispositivos muy sencillamente. Pero nosotros creemos que eso aporta valor y que por eso nos escogeréis. Y queremos seguir aportando valor en esas direcciones. Y bueno, por último, la escala. Muchos de vosotros habréis visto, y si me permitís, Navarra está en la sala, cómo gestionan varios miles de dispositivos. No sé si son 2.000, 3.000 dispositivos. Una persona, un rato, algunas veces. Y si multiplicáis por 2, ¿contrataréis más gente? Y si por 5, tampoco. Podéis gestionar 10.000 Chromebooks de la misma manera que gestionáis 5. Porque es todo en remoto, no tenéis que tocarlo físicamente. Es un dispositivo que fue diseñado para ser gestionado. Punto. Y cuando algo está diseñado para hacer algo, pues lo que pasa es que suele hacerlo bien. Se puede equivocar. Pero si no está diseñado para hacer algo, sí que normalmente no lo hacen. Entonces, bueno, algunas métricas. El coste de Chromebooks, sobre todo por esa falta de soporte y mantenimiento, además de todas las licencias, y normalmente un coste de compra menor, pues resulta en un coste total de propiedad, lo que se dice el TCO, Total Cost of Ownership, mucho más bajo. El estudio dice hasta 75%. Yo cuando pregunto a los colegios para saber de verdad, no el número de marketing, pero de verdad, me dicen que entre un 40 y un 60% de ahorro de coste. A preguntar de vuestros compañeros y ellos os dirán la verdad. No os fiéis de mí. Yo creo que hay dos partes aquí importantísimas. Cero horas solucionando virus. Y esta. Esta es la más clave. 82%, hasta 82% ahorro de tiempo por parte del profesor solucionando problemas TIC dentro de la clase. Que es una frase muy larga, pero creo que sabéis exactamente lo que significa, ¿verdad? Al final decíamos, Google no puede dar una clase buena por vosotros, ni os puede decir cómo hacer una buena clase. Y no lo vamos a hacer, porque no lo sabemos. Pero pensamos que si os devolvemos algún minuto de cada clase, vosotros podréis hacer una mejor clase. Podréis atender mejor a la diversidad. Podréis estar más cómodos usando otra tecnología. Y habrá más tiempo para hacer lo que queréis hacer. Entonces, bueno, esta es una cita concreta. Academies Enterprise Trust. Es una asociación de colegios de Reino Unido. Es una de las más grandes. Tiene como 70 colegios. Y ellos calcularon, y fueron ellos que calcularon, que se iban a ahorrar, perdón, se estaban ahorrando, pasando G Suite y a Chromebook, se lo hicieron el paso entero, 7,7 millones de libras. Yo creo que es una barbaridad. Es importante entender que no viene de Google, sino que viene del cliente. Esa es, de alguna manera, la capacidad de ahorro. No sé si alguien quiere hacer una foto y enviárselo a la consejería también. Creo que esta es una de las cosas que a lo mejor los que ya estáis más en Chromebooks podríais apreciar, la barbaridad de modelos que vienen. Esto es un roadmap general, no garantizo que vengan en España, simplemente son nuevos modelos que están saliendo. Cada uno de estos tiene diferentes timelines para diferentes países. Yo creo, y además aquí faltan, hay algunos que no están, que además yo conozco, incluso alguna otra marca. Yo creo que la idea un poco es que realmente Chromebook está funcionando espectacular. Se ha convertido en dispositivo número uno en Estados Unidos, se ha convertido en dispositivo número uno en Suecia ya el año pasado, y en España está camino de ser dispositivo número uno o este año o el siguiente. Y eso no pasa si no funciona. Si funciona, pasa esto. Bueno, hay cosas nuevas como los estilos. ¿Habéis visto los estilos en Chromebook alguno? Esa es otra tecnología de estas, ¿no? Sí, hace mucho tiempo que existen pens electrónicos, ¿verdad?, para escribir en algún tipo de dispositivo. ¿Cuántos lo usáis en la clase? ¿Uno? ¿Uno, no? ¿Por qué? De nuevo, ¿no? Esos pens normalmente valen de 50 a 100 euros, tienen que cargarse, tienen batería, y tienen que emparejarse con el dispositivo. Pues, tecnología de prensa, ¿no?, de noticiario. Pero, ¿nosotros qué hemos hecho? Cogimos a los fabricantes, desarrollamos una tecnología conjunta, junto con Wacom, ¿conocéis Wacom?, de las tabletas de diseño, y pusimos más tecnología en la pantalla y menos en el pen. De manera que, en los Chromebooks que tienen en estilos, el pen es pasivo. No tiene batería, no se tiene que cargar, no se tiene que emparejar, y vale 5 o 10 dólares. ¡Ah! A lo mejor ahora sí lo vemos, ¿no? A lo mejor ahora sí podemos empezar a entender cómo podemos usar esta tecnología para, ¿no?, en ese ASMR, para mejorar el aprendizaje en diferentes lados. Además, utiliza inteligencia artificial, machine learning, para hacer el trazo más fino y entender hacia dónde va a ir. La verdad es que a mí me ha sorprendido positivamente. Yo era bastante escéptico de que el pen aún estuviera, ¿no?, capaz de hacer cosas guays, y la verdad es que tiene un rendimiento súper, súper bueno. Yo, sinceramente, pienso que es un poco temprano, porque, aunque la tecnología funciona, los recursos tienen que estar allí también, las herramientas tienen que aceptarlo, etcétera, etcétera. Pero ya hay usos muy chulos, por ejemplo, con ecuaciones, con matemáticas y con diseños, ya hay usos muy chulos para aquellos que queráis usarlo. Tema de la cámara, ¿eh? Muchos me decíais, bueno, pero si con las tabletas se hacen fotos muy fáciles y con el Chromebook, no. Bueno, los fabricantes os han oído. Ahora hemos puesto algunos dispositivos con la cámara frontal, ¿no?, que es lo que se dice World-Facing Camera. De manera que cuando lo utilizáis en modo tableta, oye, pues también podéis hacer fotos así. Más fácil. Más innovaciones. USB-C. No sé si alguno, ¿no?, lo tenéis controlado o no, es un nuevo tipo de puerto de carga estándar. De manera que, aparte de que sea estándar y que funcionará en todos los dispositivos de diferentes marcas, incluso con el móvil, mi móvil ya se carga con USB-C, lo bueno es que para siguientes compras nos podemos ahorrar el cargador, que también es un ahorro de coste, porque estamos siempre... ¿Cuántos cargadores tenéis en casa? ¿Eh? Si nos pagaran por cada cargador, ¿verdad? Y bueno, las aplicaciones de Android en Chromebook yo creo que ya las habéis visto. Este es un poco el schedule que tenemos. Tenemos estos dispositivos que ya están disponibles con aplicaciones de Android en Chrome. El Samsung sí que es solo de Estados Unidos, por ahora no se ha lanzado aquí. Para septiembre tendremos unos cuantos más. Y el resto del año vamos a forzaros mucho en traer todos los Chromebooks con prioridad en los que se han hecho este año, en 2017, que nos comprometimos a que todos iban a aceptar aplicaciones Android, a que las funcionen. Para nosotros es muy importante no lanzarlo demasiado pronto en cada dispositivo para asegurar que el rendimiento es bueno, que siga arrancando menos de 10 segundos, que esas cosas que os hemos prometido están ahí y que sea muy seguro, que eso la verdad es que lo tenemos ya muy pulido, es decir, porque Android es importante que esté encapsulado, que no haya ningún tema de seguridad y sobre todo para que funcione bien, un montón de optimizaciones, un montón de trabajo con desarrolladores. Pero esto es algo que obviamente nos convierte en el ecosistema de educación más grande que hay. Android tiene 2,4, creo, millones de aplicaciones. Nada, a nivel de creatividad yo creo que los otros ponentes saben mucho más que yo, no voy a entretenerme, robótica, programación en equipo y un montón de otras. Yo creo que queréis hacer una foto, adelante. Hay muchos más, y de nuevo, hay muchos más expertos en la sala que yo en este tema, pero quería compartirlo. Y, bueno, yo creo que el MDM y la gestión la conocéis bastante y si no, creo que podéis imaginar todas las cosas que se pueden hacer. Y ya, con esto se acabó. Quiero, ragúntamente, que entendáis que Google está aquí, aparte de como un proveedor de servicios más o un fabricante más, queremos, y nuestra obsesión es que nos posicionemos como un aliado y que la tecnología sea un aliado para vosotros y no una piedra en el camino como yo creo que ha sido durante mucho tiempo. Nada, muchas gracias, espero que todos hayáis aprendido alguna cosa. Aplausos.